Hace dos años nosotros con el mismo equipo de trabajo fuimos hasta el sector del solar en plena pandemia donde estaba dando inicio un emprendimiento de Venezuela a nuestro país. Postres Happy, donde ellos confeccionaban todos los trabajos de repostería, pastelería y mucho más. Hoy ya se encuentran específicamente en un local nuevo en nuestra comuna de Wynn, ubicado en calle Santa María. Un emprendimiento que de a poco a poco ha surgido para la comunidad. Si lo quieres conocer, acompáñanos en la siguiente nota. Ya estamos instalados en el nuevo espacio de Postres Happy, el emprendimiento de Venezuela a nuestra comuna de Wynn y me encuentro con mis amigos que les realizamos una nota hace dos años en plena pandemia, pero ya nos estamos olvidando un poco de eso. Me encuentro con Simón. ¿Cómo estás Simón? Todo bien, gracias. Nuestro amigo César. ¿Cómo estás César? Bien, gracias. Oigan chiquillos, comenten un poco sobre la historia de cómo surge este emprendimiento para las personas que aún no conocen el suyo. Ya hace tres años que estamos en la comuna realizando postres. Trabajamos en principio desde un taller que fabricamos en casa. Allí elaboramos tortas a pedidos, con temáticas. Y luego fuimos realizando postres que llevamos a almacenes, restaurantes, para que los clientes degustaran todas nuestras variedades. Oye Simón, como ustedes lo están comentando ahí ustedes en el sector del Solar, es donde ustedes confeccionan todo lo que es la repostería, todo lo que es lo gastronómico aquí para traerlo a este nuevo local. ¿Cuánto tiempo llevan en este espacio? ¿Cómo ha sido la recepción de la clientela? Ya tenemos acá como tienda física seis meses y de verdad que la receptividad desde el día uno ha sido excelente. Un emprendimiento de Venezuela, nuestra comuna de Wynn. ¿Qué es lo gastronómico que ustedes presentan para la comunidad? Bueno, realmente nosotros lo que hacemos son repostería creativa, elaboramos productos 100% artesanales. No trabajamos con ningún tipo de aditivo ni conservante. Nuestros productos son hechos, elaborados en casa y a solicitud del cliente, al principio trabajamos a pedidos y ese cliente que nos compraba nos decía oye Sede, ¿sabes? Tengo que esperar una torta grande para comerla. No, ya ahora viene a nuestra partida y la come por trozos. Oye, tengo entendido que cuentan con pedidos ya. Es correcto Matías, desde hace una semana ya activamos la aplicación de pedidos ya y realmente la venta ha sido bastante grande. Los vecinos de nuestra comuna quieren saber qué es lo que ustedes presentan a la comunidad. Por favor, preséntanos todos los productos. Aquí tenemos distintas variedades para que la gente de la camarita se acerque nomás y nos vayas comentando un poco sobre ellos. Bueno, sí Matías, nosotros elaboramos, como te dije al principio, productos 100% artesanales. Por aquí tenemos nosotros un box de donas. Son donas fritas y son donas rellenas. Tenemos diversos sabores como lo son la manzana canela, el choco oreo, el chocomaní, el boston, el chocolate, la homero y la frambuesa y la maracuyá. Son donas totalmente elaboradas, artesanales. Son fritas y rellenas. Tenemos la torta Matilda, que es un bizcocho de chocolate. ¿Como la película Matilda? Exacto, como la que fue castigada Matilda. Sí. Exacto. Ella es uno de los productos también mucho más vendidos de nosotros. Ella es cubierta de chocolate, ganas de chocolate y bizcochos de chocolate. Tenemos la torta también, que es bizcocho de zanahoria con nueces y ella es rellena y cubierta con frosting de queso crema. Buenísimo. Sí. Tenemos también bizcocho de vainilla, rellena y cubierta con manjar. Y no puede faltar el queque tradicional, que es el queque 100% artesanal marbuleado. Lo vendemos por trozos y a aquella persona que le gusta el trozo de queque puede igual solicitarnos para 7, 10, 15 porciones. Se le puede hacer siempre por encargo. Buenísimo. Es correcto. Oye, y también tengo entendido que el fuerte de ustedes también son los cafés. Es correcto, Matías. Nosotros elaboramos o nos caracterizamos por elaborar un café 100% artesanal. Es un café molido. Elaboramos el café instantáneamente y es uno de los productos que realmente sale a diario. Mientras tanto, yo voy a invitar a mi catador, que muestra nomás mi catador aquí, Cristian, quien va a probar la gastronomía de postres happy el día de hoy, mientras nos comentan y elaboran este producto para nuestro catador. Coméntanos un poco sobre lo que va a realizar ahí, César. Si te quieres tomar un chocolate caliente, acá te presentamos una esfera de chocolate. En la tetera tienes leche tibia. La colocas dentro de la taza. Le colocas la leche y ahí sucede la magia. ¿Qué pasa ahí? A ver. ¿Esto es uno de los productos que lleva la gente igual? Sí. ¿Esto es como la novedad de ustedes también? Sí, es como más para servirse. ¡Ay, se derrite ahí! Más como para servirse y degustarlo con un pedazo de torta, un cake, un berlín. Y ahí puedes disfrutar de un chocolate caliente. Ya pues, catador. Llegó el momento en el que usted toma asiento aquí con nuestro amigo Simón y César. Va a probar el producto. Lo típico, el dedito para arriba es lo bueno. El dedito para arriba ahí. Espectacular. ¿Espectacular? Espectacular. ¡Dedito para arriba! Oye la gente, ¿cómo nos puede buscar en las redes sociales para que pueda conocer los productos y además realizar sus pedidos? Sí, Matías. Nosotros nos encontramos por Instagram, por arroba postre punto happy. Ya. Punto happy y igual por nuestras redes sociales. Ahí trabajamos también por WhatsApp. En el Instagram está el link. Ahí puede pinchar y directamente aparece nuestro WhatsApp y lo vamos a atender con mucha diligencia. Oye, también destacar que este emprendimiento, ustedes como lo estaban comenzando ahí, donde ustedes elaboran la magia, ahora ya tienen su nuevo espacio. ¿Tienen algunos proyectos más a futuro que tienen contemplado para este nuevo local de pastelería? Sí, sí. Sí, bueno, ya acá tenemos, como te comenté, seis meses y estamos evaluando nuevos proyectos, ampliarnos más hacia la parte de desayuno, más hacia la cafetería. Y próximamente una nueva sucursal. Perfecto, chicos. César, un gusto nuevamente por compartir con ustedes. Estamos todos cambiados hasta la fecha. Así que saluditos, chicos, y dejamos la invitación a cada uno de ustedes a que venga a probar repostería, pastelería de Venezuela a nuestra comuna de Wey.